Hola amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a nuestro canal Uncomo Kids En el vídeo de hoy vamos a abrir este divertido juguete Mirad, se trata de una caja donde vamos a encontrar arena moldeable y diferentes moldes de animales ¿Habéis visto? Mirad, tenemos aquí un caballo, un león, una jirafa y un rinoceronte ¡Qué genial! Y aquí nos dice que podemos encontrar diferentes colores de arena moldeable A nosotros me parece que nos ha tocado este de aquí ¿Lo veis? El color lila Así que nada, vamos a abrirlo a ver cómo es por dentro A ver, a ver... Venga, vamos a abrir la caja Y aquí dentro... ¡Guau! Mirad, nos han salido los moldes Que son cuatro Y la arena moldeable Que mirad, nos han venido dos colores El color tierra, que es más natural Y el color lila Así que mirad, tenemos de dos tipos ¡Qué bien! Vamos a ver cómo son estos moldes Mirad, tenemos aquí la jirafa De color naranja Tenemos el rinoceronte ¡Qué chulo! De color verde El león ¡Guau! También genial, de color verde Y el caballo De color naranja Estos son los moldes Y aquí tenemos las arenas Así que con cuidado vamos a abrirlo Y las vamos a sacar Mirad ¡Guau! Esta es la lila Y la marrón Aquí las tenemos Venga, pues yo me muero de ganas por empezar a hacer estos animales ¿Por cuál empezamos? Venga, vamos a empezar por el león ¿Qué os parece? ¿Sí? Y vamos a ver cómo queda Vamos a poner la arena dentro del molde Y la iremos apretando bien Es súper chulo, amiguitos Porque esta arena no se seca En realidad es como un playdoh Lo que pasa que no se pone No se endurece Así que podemos jugar Una, una y otra vez Y otra vez Y no pasa nada si la tenemos pues abierta Porque no se seca Ya está Ya tengo todo el molde cubierto ¿Queréis ver cómo queda? Va, vamos a darle la vuelta ¿Habrá salido bien? No sé, no sé Le damos la vuelta ¡Que ya sale! ¡Ya está! ¡Mirad! ¡Nos ha quedado genial! ¡Mirad el león! ¡Guau! Ha salido muy bien Y es el primero que hemos hecho Vamos a ponerlo aquí Venga, hacemos otro Va, voy a hacer ahora la jirafa Y la jirafa la quiero hacer lila Vamos a intentar que no se nos mezclen los colores Y venga, la cubrimos bien Ya está, amiguitos Ya la tenemos Le damos la vuelta A ver, a ver Ya está ¡Guau! ¡Qué jirafa más chula! También nos ha salido súper bien Venga, seguimos ¿Qué hacemos ahora? Hemos hecho la jirafa Hemos hecho el león ¿Qué os parece si hacemos el rinoceronte? Va, lo voy a hacer esta vez con el marrón Venga Una, dos y tres A ver si sale ¡Guau! Mirad El rinoceronte marrón ¡Qué chuli! Lo ponemos aquí ¡Guau! Nos están saliendo súper bien Nos están saliendo súper bien ¿Eh? Va, vamos a hacer el último El caballo Y lo voy a hacer lila Así tenemos dos de cada Venga, lo giramos Una, dos y tres ¡Guau! ¡Qué rápido ha salido el caballo! Mirad Ya tenemos los cuatro terminados Y los hemos hecho súper rápido Tenemos nuestro rinoceronte El león La jirafa Y el caballo Y lo hemos hecho súper rápido Bueno, amiguitos ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha gustado? A mí me ha encantado Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Con arena moldeable Darle a un me gusta Compartidlo con quien vosotros queráis Y suscribiros a nuestro canal Aún como kit Porque seguiremos subiendo vídeos Súper divertidos Como este Para todos vosotros Un besito enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!